Bueno, yo recuerdo que cuando nosotros hablamos la primera vez, cosa que tú no creías además, de casarnos, tú me dijiste, yo toda la vida he tenido un sueño. No importa si me caso en el patio de una casa, en una cancha de básquet, donde sea, pero yo quiero algo el día de mi matrimonio, el día de mi boda. ¿Te recuerdas qué fue lo que me dijiste? Oscar de León. Aquí está el sonero del mundo, Oscar de León. Con todo mi cariño para Jomili y el gran Leonardo. Esos esposos. Bésame tú a mí, bésame igual que mi boda en el beso, dame el frenesí que mi locura te dio. ¿Quién si no fui yo? Supo enseñarte el camino del amor. Muerta mi altivez, cuando mi orgullo rodó a tus pies. Quiero que vivas solo para mí, y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Déjame con frenesí. Mírale a la lagrimita, quiero que... Mírale a la lagrimita, que yo la quiero ver, yo la quiero ver. Y Leonardo le diste una gran atorpresa. Mírale a la lagrimita, que yo la quiero ver. Donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti, bésame con prensa y el regalo de Janet para ti. Hay en el beso que te di, alma, piedad, corazón, dime que sabes tú sentir lo mismo que siento yo. Quiero que tú vivas para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti, solo de ti, pero tú bésame con prensa y el regalo de Janet para ti. Yo te voy a dar porque la sugerencia de tu gran esposo lo hizo así y yo lo voy a complacer.